Bueno, vamos a seguir a hablar un poco de nichos fundamentales y esto es donde yo me pongo de mal humor con este campo, porque me preocupa mucho que ahora en este campo modelado de nicho o otros dicen modelado de distribución, eso es otro debate, tenemos cientos de artículos saliendo cada año y algunas de las cosas que hacen no tienen mucho sentido cuando piensas cuidadosamente en los nichos. Vamos a empezar a pensar en esto, ¿qué es el nicho ecológico fundamental? Para mí es una parte del fenotipo que es amoldado por la selección natural, es decir, es cosa que evoluciona y que es sujeto a selección natural. Sabemos que determina los rasgos principales de distribución entre las especies y es o debe de ser el objeto de esfuerzos de modelaje. Nos interesa el efecto de cambio de clima, necesitamos modelado de nicho. Nos interesa la potencial geográfica de una especie invasora, necesitamos modelos de nicho. Y vamos a usar, ¿dónde está Octavio? Perdón Octavio. Vamos a usar algo de notación matemática, no es muy difícil en el hecho fundamental. Y esta es una cosa que no es muy difícil caracterizar completamente en la vida real. Es una construcción teórica y que vamos a ver es muy difícil de estimar. Realmente las únicas maneras que tenemos de empezar a estimar completamente el nicho fundamental son ideas de primeros principios, primeros principios. La idea es, con base en principios de física, preguntas, ¿un organismo con estas características puede o no mantener poblaciones aquí en este sitio? Otro acertamiento es medidas fisiológicas. Este campo de modelaje de nicho es una cosa correlacional y debemos de tratarlo con mucho cuidado, mucho más cuidado que lo que se hace en la literatura ahorita, porque el modelaje de nicho así, de esta manera correlacional, solo puede caracterizar lo que puede ver. Vamos a recordarnos de los dos espacios, un espacio ambiental y un espacio geográfico y que nuestra especie tiene una distribución geográfica y una distribución ecológica. Si esto es un nicho fundamental, notan que tiene una parte de manifestarse en el oeste de México, una parte en el oeste de Perú y Ecuador y una parte en el noreste de Brasil. Eso es la huella geográfica de ese nicho ecológico. Pero pueden ver, básicamente toda esta parte de esta plática, pueden ver aquí, noten que una parte de este nicho está densamente ocupado o representado en América, y otra parte de este nicho está no ocupado o solo un poquito. Eso realmente es el punto. Son creo que cinco o seis días, o sea, bueno. No podemos necesariamente ver todo el nicho fundamental. Realmente solo podemos observar la parte que está manifestada dentro de M, dentro del área que la especie ha explorado. Vamos a llamar eso el nicho fundamental existente. Y es, otra vez, la reducción del nicho fundamental por M. Ahora, vamos a dar lugar a las interacciones bióticas. Eso es una reducción más aún por los efectos bióticos. Entonces, lo que vamos a llamar el nicho realizado es la reducción por interacciones bióticas, la reducción por áreas de acceso en comparación con el nicho fundamental. Entonces, queda menos que menos cinco. Y dado todo eso que les acabo de decir, hay varios símbolos que no te gustan acá. El nicho fundamental es más grande o más inclusivo que el nicho existente y el nicho existente más inclusivo que el nicho realizado. Y eso pasa a ser algo crítico en cómo debemos de estar haciendo estas cosas. Les tratamos de un concepto más, que es la traducción entre los dos espacios. Entonces, tenemos la distribución geográfica y vamos a usar eta de cosa para referir a los ambientes asociados con estos lugares. Y vamos a usar el verso de eta para hacer la otra operación. Es decir, si yo quiero decir los ambientes de Jalapa, yo puedo decir eta de Jalapa. Es simplemente una manera de referir a esto. Pero aquí salen los problemas. Si tenemos, si tomamos los ambientes asociados con el nicho, perdón, los lugares asociados con el nicho fundamental, eso nos da la distribución potencial. Pero, porque la representación de todos los ambientes que constituyen el nicho fundamental, porque esa representación es parcial, la otra dirección no sirve. No podemos tomar la distribución potencial y inferir el nicho fundamental. ¿Sí queda claro? Eso es la raíz de todos los problemas. Si intentamos estimar el nicho fundamental con base en lo observable, realmente quedamos con una estimación de lo existente y la geografía asociada con lo existente es menos que la plena potencial de la especie. Eso es el problema. Entonces, entramos en un ciclo de espacios que se pueden mapear de uno al otro, pero no de regreso. Y eso es causa de muchos problemas que pocos entienden. Ahora, Enrique, aquí voy a autocriticarles, ¿ok? Esto fue una cosa que hicimos hace mucho, en el 2003, y era de las primeras veces que alguien mapeó características de nicho ecológico en la filogenia. Ahí está la filogenia. Este es el grupo que estudié para el doctorado y vine aquí, al área de Jalapa, para buscar básicamente esas dos especies. Pero teníamos una filogenia desarrollada con base en secuencias de ADN y vimos la distribución de cada especie con respecto a ambientes. Entonces, pueden ver lo disponible en América, como los puntos negros, afrocoma californica aquí, afrocoma cerebrales aquí. Y, entonces, luego, luego se puede observar que son diferentes, ¿no? Y producimos estos árboles donde lo grueso indica mucho cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, afrocoma cerebrales aquí, está en un ambiente donde hay temperaturas mínimas, anuales, muy altas, es decir, no congelan, vive entre huertas de naranja. Si congelan, las huertas se mueren. Entonces, producimos esto, muy bonito. Ahí va otro, y para no ver mi criticón, soy autor de este también, porque no quiero estar criticando a otra gente, mejor me critico a mí. Y esto, ve el título, Evidence of Climatic Nitshift During Biological Invasion. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Ahí va. Aquí está la distribución de una población, esa es la población nativa, y ahí está la población invasora, diferentes continentes. Y vemos una, un cambio en el nicho, principalmente en este eje. Entonces, eso debe ser evidencia de cambio en el nicho. ¿Eso era el título del artículo, no? Bueno, no. Comparar nichos, que es muy de la modalidad, es cosa muy complicada. Básicamente, lo que queremos preguntar es si el nicho fundamental de una población, o una especie, es equivalente al nicho fundamental de la otra especie, o de la otra población. Pero de lo que les acabo de decir, de lo que he dicho existente, estoy hasta creyendo en la hipótesis del ruido eltoniano, y voy a mencionar B aquí, pero sí, también entra. Pues tenemos que considerar no solo M, pero otra cosa es, tenemos que considerar el muestreo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer, si queremos contestar esta pregunta, es esto. Es decir, el nicho fundamental en una especie, dado su M, y dado el muestreo, es equivalente al nicho fundamental de la otra especie, dado su M, y su muestreo. Eso es cosa bastante más difícil, y nos va a retar metodológicamente. Solo para repetir lo mismo. Esto es como ese estudio de cambio de nicho durante la invasión. Tenemos nicho de una especie y nicho de otra especie. Entonces, son diferentes, ¿no? Tenemos que ver si sus M son así o así. Es decir, voy a traducir. En este caso, esta especie, la especie de la derecha, tiene acceso a estas condiciones y no las ocupa. Entonces, en este caso, ok, acepto que son nichos diferentes. Y en este caso, esta especie no tiene acceso a esas condiciones. Entonces, yo no puedo opinar si son diferentes o lo mismo. Porque literalmente no es observar. ¿Ok? Entonces, eso es todo este rollo. Están saliendo algunas herramientas que permiten probar estas cosas. Vean un artículo de Warren y colegas en Evolución en 2008, porque el Background Similarity Test permite precisamente especificar estas áreas. y básicamente prueba en cuáles de esas categorías cae en la comparación. ¿Ok? Y si quieren más de esto, pueden leer esto. Está aquí en la entrevista mexicana de la Universidad. ¿Qué pasa? También escuchamos vestida